Música Esa experiencia fue maravillosa, nos permitió por un lado compartir con los estudiantes y los profesores nuestra visión de distintos cuellos de botella que habíamos identificado en nuestro trabajo, particularmente en las visitas que hacemos llamadas del Capitolio al territorio, tratando de hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz. Cuando empezamos ese cruce de información con los estudiantes y con los profesores, nos encontramos con un grupo de personas creativas que pensaban de una manera distinta a nosotros, que abordaban los problemas no solamente desde la lógica del diseño de resolver problemas, sino también desde un punto de vista jurídico, tratando de identificar dónde había esos cuellos de botella de justicia y legales en distintos puntos de este proceso. Una aplicación que sirve al mismo tiempo como enciclopedia y como red social para que excombatientes, pero también otras personas que están buscando emprender, puedan intercambiar información, puedan superar esos obstáculos de acceso a información para poder desarrollar proyectos productivos y compartir sus logros y experiencias entre ellos y otros emprendedores. Me alegra mucho que podamos reforzar y realmente construir a partir de vínculos entre la Academia y el Congreso de la República. Estoy convencida de que las mejores políticas públicas se hacen basadas en evidencia y que es justamente a través de esa experiencia de la Academia que podemos trabajar en resolver de mejor manera problemas que hoy son fundamentales, por ejemplo, para la construcción de paz en el país.